Buenas tardes 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 ¡Gracias! 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 ¡El Lingua! ¡Gracias! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Ey, seis! ¡Ey, seis! ¡Ey, seis! ¡Vaísala! ¡Ey, seis! ¡Ey, seis! ¡Ey, seis! ¡Ey, seis! ¡Vaísala! 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 ¡Alcora! ¡Vaísala! ¡Vaísala! ¡Oh,iga! ¡Vaísala! ¡Ey, seis! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Viva esto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Manuel de le Batu. ая vez. Uno c'è. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!